Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Ahora voy a enseñar como crear un mapa de conflictos en ArcGIS 10 Bien, tomando en cuenta que para ejecutar esto se debe hacer la superposición de dos capas del mapa En este caso voy a tomar el uso actual y el uso de aptitud Para determinar el conflicto que existe Esto es muy utilizado por ejemplo cuando vamos a hacer un plan de manejo O también cuando estamos en áreas protegidas, tenemos invasiones Entonces queremos saber como está el uso del suelo y que conflictos existen dentro de él O para cualquier otra medida que nosotros queremos comparar Bien, en este ejemplo de mapa de uso del suelo Tenemos el uso actual El uso actual En el ejemplo que les voy a mostrar tenemos bosque, cultivos y pastizal Y la aptitud, ¿para qué es apto? Igualmente Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando se chocan estas dos capas Si tenemos bosque, el uso actual y la aptitud es bosque, tenemos un uso adecuado Pero si tenemos un bosque y la aptitud es pastizal, estamos subusando el suelo O en su caso, si tenemos un cultivo Pero el uso, la aptitud es para bosque, estamos sobreusando el suelo Lo mismo si tenemos pastizal y bosque O si tenemos cultivo Pero la aptitud es para pastizal, estamos subusando el suelo O a criterio de cada uno, podemos estarlo sobreusando Depende de la importancia que le demos al pastizal o al cultivo Bien, nos trasladamos en ArcGIS Cargamos nuestras capas Tengo aquí en ArcCatalo El del uso actual Y el de aptitud Muy bien Voy a hacer una simbología, rápido Simbología, categoría Si uso todos los valores, aceptar Y aptitud Todos los valores, aceptar Muy bien Entonces por ejemplo vamos a Agregarle una leyenda también Labels Aceptar En el de aptitud Aceptar Entonces tenemos en el uso actual En ese cuadro vemos bosque Acá también pastizal Y acá cultivo Este es el uso actual Pero lo que el terreno Debería estar Es de la siguiente manera La aptitud La aptitud del suelo Es de esta forma Bosque Pastizal Cultivo Entonces vemos que No coinciden Entonces nosotros lo que vamos a determinar aquí Cuál es el conflicto que existe Muy bien Aquí en estos gráficos los hechos un poco ilustrativos Para lo cual Para superponer ambas capas Yo me voy aquí donde dice Geoprocessing Versiones anteriores al GTS Lo podemos desde el Art Toolbox también Buscar la herramienta Unión Herramienta Unión Y aquí agregamos ambos Uso actual Y el de aptitud Vamos a darle un nombre Conflictos Conflictos Guardamos Y aceptamos Cerramos Bien Entonces Nos ha combinado ambos mapas Ahora vamos a la tabla de atributos Para ver que Que nos presenta Abrimos la tabla de atributos Tenemos El uso Este corresponde al uso actual Y este al de aptitud Entonces vamos a agregar nosotros otro campo Es de Tabla As fiel Vamos a poner Conflicto Texto Pongámosle Unos 25 Está suficiente Aceptar Tenemos Esta voy a borrar Ya Entonces tenemos Que basarnos en En la tabla de acá En esto de Excel Como He categorizado esto Bueno es a criterio Cada quien aquí define El criterio técnico de cada quien Entonces vamos a Start editing Ya conflictos Entonces Que pasa si tengo pastizal Y pastizal Es adecuado Verdad Si tengo Pastizal Y es bosque Estamos sobre usándolo Uso Si tengo pastizal Cultivo Habíamos quedado en subuso Si tengo bosque Bosque Adecuado Si tengo pastizal Si tengo cultivo Pastizal Subuso Si tenemos cultivo y bosque Está un sobre uso Y si tenemos cultivo Y cultivo Adecuado Muy bien Ya tenemos aquí Todas las categorías Que tengan el mismo Nombre Si De su categoría Y Paramos la edición Guardamos Y vamos a A la Simbología En conflictos Categoría Único valor Conflictos Seleccionamos Para este campo que creamos Agregamos todos los valores Y ponemos Aceptar Muy bien También le vamos a Poner un Libels Conflictos Aceptar Adecuado Marquemoslo Verde Sobre uso Un amarillo Perdón Un rojo Y subuso Un amarillo Ya Entonces Bueno Este mapa Aquí nos Permite tomar Decisiones Adecuado Vemos que aquí Generalmente Para este ejemplo Estamos Casi Más de un 50% Manejando Adecuadamente El suelo Aquí donde hay Un sobre uso Que es en esta parte Debemos Tomar muy en cuenta Para tomar las decisiones Para ver que acciones Se harían Y aquí donde hay Un subuso Estar atentos Algo está cambiando Algo está fallando Bien Muchas gracias Entonces Nos vemos Hasta un próximo Video tutorial Espero que les haya servido Gracias